Hola a todos, bienvenidos a un nuevo unboxing, esta ocasión va a ser acerca de estos filtros para celulares de la marca Orfec Estos filtros son para conseguir mejores tonos cuando estamos tomando fotos con los celulares Principalmente porque los tonos de los leds son muy azules, entonces hay que compensar como que esa cantidad de azul con otros filtros naranjas Pero bueno, ok, al momento de estar abriendo la caja, esto es lo que van a estar recibiendo Y aquí está la bolsita, me gusta que trae como que un estuche individual para que puedas mantener guardado todo el equipo de... Bueno, más bien todo esto de los filtros, que igual involucrado yo en videografía y fotografía, súper útil si no se ensucian Y veamos exactamente qué es todo lo que viene dentro de esto, ok Lo primero que tenemos, microfibra, súper esencial para estar limpiando constantemente cada uno de estos filtros Ok, por ejemplo, aquí tenemos el de 15.000, 15.000 Kelvin creo Me estoy enfocando bien, sí, ahí está, 15.000 Kelvin No, 15.000, 150.000 Ah, sí, mentira, 15.000, ya estoy un poco ciego Este, ok, después tenemos otro de 20.000 Ok, van dos, después tenemos el CPL Creo que CPL es como para, este, como medio difusor porque este anillo se gira Entonces permitir la cantidad de luz que está entrando, ¿no? Y este que es el macro Para agarrar un poco a los corales, este, como con zoom Aquí viene el clip donde va a ir cada uno de estos Este marca Perfect Y estos, pues bueno, se va a montar Está en cada uno O sea, se enroscan De hecho, se puede hacer como que la combinación de macro Después ponerle este Y La ventaja que estaba leyendo es que, por ejemplo Este es todo el círculo, entonces Si el celular que tienen Es como de Tres cámaras, tipo iPhone 12 O algún Wahoo, entonces Queda perfectamente aquí Nada más que como que queda al revés Ahí les fallo un poquito A menos de que la cámara estuviera al otro lado Pero bueno, esto es lo que van a estar recibiendo En el paquete de De la marca Orphex Si llegan a comprar este, este kit de filtro de lentes Para aumentar, este, mejorar los colores Dentro de la fotografía De los corales, ok Está el paquete Trae los cuatro El sujetador Y un pañito Acá tenemos un pequeño instructivo Ah, igual Incluye instructivo Nada más hay que leerlo Más al ratito Gracias por ver el video